Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta oportunidad les hablaré referente a una anécdota con respecto a cómo conseguir una gran cantidad de clientes y fue sin querer. Debo aclarar primero que lo que hice yo en ese punto para que me ganara esa gran cantidad de clientes fue algo espontáneo. O sea, yo no pensé en hacerlo a propósito, no pensé en hacerlo con la finalidad de ganarme un cliente, no pensé. Solamente actué espontáneamente sin estar pensando en segundos planos de otra cosa porque sé que hay personas que en ese punto a veces dicen hice esto pero me siento como un tonto porque hice esto o me siento mal. No, no, no. Yo no me sentí mal, no me sentí como un tonto, no me sentí de una forma. Lo hice y ya está ahí. Bueno, quería aclarar ese punto para el momento que mencione esto durante que le esté contando la anécdota. Ustedes tengan una idea de que no lo hice a propósito con esta intención. Resulta que hace mucho tiempo, bastante, estaba yo comenzando a trabajar con los equipos de aire acondicionado. Ojo, comenzando a trabajar por cuenta propia. Ya yo había trabajado con una empresa durante bastante tiempo y tenía experiencia en los equipos de aire acondicionado. Sabía cómo era todo ya. Me toca que me refiera un cliente a otro cliente. Este cliente era árabe y era amigo de uno que era muy amigo mío. Bueno, entonces esa es normalmente la forma en que los árabes se recomiendan a las personas para que le trabajen y es una forma bastante buena de tener referencias de otra persona. Resulta que yo le instalo, como el que me recomendaron, que no lo conocía, que era la primera vez que le trabajaba, un equipo de aire acondicionado de 5 toneladas. Este equipo quedó muy bien instalado, quedó trabajando bien y me toca ir a cobrarle. Al momento que yo le voy a cobrar a esta persona el dinero que me restaba de todo el trabajo del equipo, yo noto que está muy nervioso porque está siendo muy estresado, porque está haciendo muchos negocios. Con respecto a donde yo le instalé el equipo, que era un local de cosas para bebés. Era un local bastante grande y lo tenía muy surtido, estaba trayendo cosas de China, estaba haciendo muchas cosas porque luego él me contó todas esas cosas que estaba haciendo y por qué estaba tan estresado. Yo de hecho, yo le voy a decir que ya estaba listo y me dio que me esperara. Yo me esperé un rato allí y después me mandó a pasar porque estaba hablando por teléfono, sacando cuentas, muchas cosas. Resulta que en su mesa ya una gran cantidad de dinero, muchas, muchas pacas de dinero arriba de la mesa porque él vendía al mayor y el de tal. Y al mayor a veces le pagaban de una vez en efectivo o muchas veces y tenía por eso muchas pacas de dinero. Me imagino que él ya las tendría contadas o tendría una idea más o menos de cuánto tenía ahí en cada pacas de billetes. Y yo le hablamos referente al equipo que había quedado todo bien, él me pregunté cuánto es, pero siempre contestando el teléfono, siempre haciendo cosas, siempre escribiendo, ya en un momento de esto, acomodando cosas con un estrés muy grande. Yo me imagino que en ese punto de estrés fue lo que originó. Él agarra y las pacas de billetes, se las coloca en su mano y cuenta una pacas, dos pacas, tres pacas más o menos lo que él calculó que era lo que me tocaba a mí y me las entrega. Un momento, antes de continuar con el vídeo, quiero invitarte a que te suscribas si aún no lo has hecho, dándole clic al botón que dice suscribir, que se encuentra por acá abajo, que va a ser similar a uno que va a aparecer por acá y luego a la campana que está a un lado, seleccionando recibir todas las actualizaciones de este canal, para que cada vez que yo suba un vídeo, a ti te llegue una notificación y pueda pasar a verlo. También a que me apoyes dándole un like al vídeo y compartiéndolo con tus amigos en tus redes sociales, en el enlace para que vengan a verlo acá. También te invito a que seas parte del canal, uniéndote como miembro. De esta forma me apoyarás directamente a mí y que me sigas en mis redes sociales que están en la parte inferior de este vídeo y también podrán aparecer por acá en el transcurso del vídeo. No olvides que todas esas acciones son muy buenas para apoyar el canal. Continuamos con el vídeo. Yo tengo por costumbre, siempre que me entregan dinero efectivo, contarlo. El dinero se hizo para contarlo. O sea, voy a hacer que haya algún problema y comienzo a contarlo. La paca era como así entre todas y lo que me tocaba a mí era como así más o menos. O sea, era como el 25 por ciento o 20 por ciento de lo que él me había entregado. Yo me doy cuenta y vuelvo a contar otra vez. Me quedo ahí contando y si no hay un error. Entonces yo le digo a él, mire, me estás entregando más dinero de la cuenta. No le digo cuánto ni cuánto es ni nada. Él toma el dinero y comienza a contarlo. Me dice, ¿cuánto es qué? Yo le digo otra vez y él cuenta. Y me dice, sí, sí, me equivoqué. Aquí saca el dinero y me da lo que me tocaba a mí. Y yo, ok. Y me dice, oye, muchas gracias. Estoy muy agradecido contigo porque esto no pasa todos los días. Y yo, bueno, a eso era lo que yo me refería cuando le dije hace rato que yo no lo hice con segunda intención, pensando nada, nada. Yo lo hice porque una reacción natural. O sea, entregó el dinero a la demás y le dije, no, padre, tú tienes dinero de más. Pensé yo, este y este dinero no me toca a mí. Este dinero le pertenece a él y mi trabajo es lo que me toca. Ahí tiene. Me fui para mi casa y al otro día me empezaron a llamar muchos clientes que nunca me habían llamado, que eran nuevos. Resulta de que él agarró y le dijo al encargado de ese negocio que yo era el único que podía hacer los trabajos de aire acondicionado a su negocio. Fíjense bien esto, fíjense bien esto. Aparte de eso, ellos como que se reúnen mucho a hablar de negocios, a recomendarse gente, a hacer cosas. Los árabes suelen reunirse mucho y en este caso, él habló con varios, les contó lo que había pasado y les dio mi referencia y les dio que me llamaran. Él como que era como líder entre todos ellos. O sea, lo escuchaban más y me han comenzado a llamar de ese centro comercial. Casi todos los locales estaban siendo ocupados por por ellos, porque era un centro comercial nuevo y me tocó a mí interlar los equipos de recondicionados de casi todos los locales. Aparte de eso, le hacían los trabajos de su casa y aparte de eso, el único que le trabajaba a él era yo durante mucho tiempo o así. Luego de esto, yo saqué como conclusión que la mejor decisión que yo puse a haber tomado fue haberle regresado el dinero, ya que si yo me hubiese quedado con ese dinero, o sea, pensándolo después, hubiese sido una gran cantidad de dinero de una vez, pero la cantidad de dinero que yo me gané con ese, con esa gran cantidad de clientes que me iban refiriendo y haciéndole trabajo, no tiene comparación ni cercana, ni el 1% hubiese sido esa cantidad de dinero que me hubiese tocado a mí por haberme quedado callado la boca. Esto se los digo porque es algo que a cualquiera de ustedes le puede pasar, que le entreguen dinero de más y lo mejor que pueden hacer fue lo que yo hice. ¿Por qué? Porque ganan una reputación. Yo gané gran cantidad de dinero, gran cantidad de clientes, una reputación excelente por el hecho de haber regresado el dinero. Y como sé que hay muchas personas que aquí están comenzando a trabajar, esto les va a servir para el futuro. Quiero aclarar algo muy importante, que es que junto con el hecho de que yo me comporté de forma honesta, que él luego me contó a mí que había hecho un énfasis en recomendarme por la honestidad que yo tuve y también porque el trabajo quedó bien hecho. O sea, solamente con ser honesto no basta. El trabajo que yo realicé también quedó muy bien hecho y a él le gustó que quedara trabajando bien el equipo. Pero acompañado de la honestidad ayudó a que él me recomendara más de la cuenta y con más énfasis en la recomendación. Solamente quiero dar este punto para que no se tome y se deje por aparte el hecho de que quedó bien hecho el trabajo. Espero que sea de utilidad para todos ustedes y agradezco mucho. Le den un like y lo comparto.